Un sismo de magnitud 2.5 se registró este viernes en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, informa Cuadratín. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, indicó a través de Twitter que el temblor ocurrió a las 7.38 de la mañana, tuvo una latitud 19.41, una longitud menos 99.21 y una profundidad de 3 kilómetros. Después un sismo de magnitud 2.1 se registró en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, señaló a través de Twitter que el temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica a través de la App 911 CDMX y los altavoces de la capital del país.